Ponte guapo, Kimer. Ponte guapo con el vídeo. A ver si encuentro algo de música, mojo. Estamos aquí viendo cómo pasa la vida, cómo pasa la lluvia, lo bonito que es París. Está chulo, ¿no, París? Está bonito. Yo opino que es una ciudad muy bonita. De momento ya no hemos visto la puta estación de trenes, la del norte y la de Lyon. Y hasta... y una calle. Quise finir en el principio de una calle. Estaba empezado a llover cuando... a una puta parada que hacemos así larga y se nos pone a llover. Y aquí estamos disfrutando de la lluvia con los pies mojados. Los calcetines cada vez que huelen peor, jodidamente peor. Es que... yo habría que quitárselo. Mira, mira, salimos en la tele. ¡Salimos en la tele, niños! ¡Hola, mamá! ¡Graba esto, mamá! ¡Grábalo, grábalo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!